¿Podrías contar con los dedos cuántas peleas tienes con gente? Bueno, yo te puedo decir alguna. Yo te puedo decir de un juez de la Madraga. Una Madraga que fue amiga de Paco del Mazo. Dos. Dos. Yenta. Tres. Sofía Jiménez. Cuatro. Y ella se agarra primero de... Entonces... Pues yo hasta que agarra. ¿En la Madraga te vas a pelear con alguien? Hola bebis, ¿cómo están? Yo soy Damien Cervantes y conmigo está... Giorgiana la Madra que viste. Giorgiana la Madra. Hermana. Fuerte. ¿Cómo están? Buenas noches. Hasta mucho gusto. Les vamos a chacharear hoy, hermanas. Vamos a hacer varias cosas de chilangas. Claro que sí, porque... Me están dando la bienvenida oficial. Es mi bienvenida oficial a Ciudad de México. Se sabe. Entonces vamos a ir aquí al centro, al Zócalo, a comprar algunas cosas. A comprar joyería cara que visitaría China. A ver si es barato. Y pues este... ¿Qué más? Vamos a ir a comer unos tacos de canasta para que los pruebe mi amiga. ¿Has comido tacos de canasta? ¿Y qué tal? Muy mono, muy ameno. Siento mucho que no como, pero que antojo. Pero que antojo. Y pues vamos a comprar algunas cositas. Así que pues espero se diviertan con nosotras. Y pues hablemoslo todo, hermana. Aparte. Estamos terminando de hacernos nuestras compras joteras. Ay, mucho gasto. Mucho gasto de mujer. Mucho gasto. ¿Como cuánto te gastas, hermana? Como 800 pesos en pura payugachina. Ya sé. Poliéster. Yo igual, hermana. Siento que se nos fue el... No hubiéramos venido mejor. 800 pesos en puro poliéster y plástico. Ay, qué fuerte. Pero ni modo. Es gasto necesario. Es la vida de mujer que escogimos. Se sabe, se sabe. Mucha cosa que ni nos vamos a volver a oponer. Una vez y se rompen. Pero eso cuesta 15 pesos. De hecho. Llevamos todo esto lleno de pura bisetería china para vender en redes sociales. Para vender en 800. Si quiere usted bisetería china aquí, escríbanos. No es china, es de verdad. Son diamantes. Diamantes finos. Se va a llamar nuestra cuenta de Instagram, hermana. Arroba diamantes finos. Sientas que es una experiencia de cuenta. Como si estuvieras aquí. De hecho estás pagando una experiencia. No son joyas. Aquí pagas toda una experiencia. Ajá, se sabe. El agua de horchata con lombrices. Me encanta. Me encanta. El agua de horchata con canela, dice. A mí desde siempre me dice que confíen todo menos en las aguas del centro. Ay, ya sé. Son muy tradicioneras. Te puede dar chorro. Sí, no. Pero yo tenemos esta teoría de que el agua que venden a 10 pesos, las botellas de agua, están rellenas. Las rellenas. No. Sí. Ay, no. Yo creo, yo digo. Ya me estoy enamorando. Ay, qué fuerte. Sí, hay mucho hombre. Hay mucho hombre. Yo le dije a ella porque... El de la primera tienda estaba bien guapo. El de la de medias. Ay, es como de más. Yo me enamoré. Y venir al centro. Venir al chacaleo. A los puestos de acá. Es un peligro. Es un peligro. Yo traía la hormona así brotándome todo lo que da. No, ni modo. Una tiene que soportar y tiene que saber que no todos los hombres le pertenecen. Una respeta porque no es acosadora. Eres mierda. Ya acabamos nuestras compras. Vamos a ir a los tacos. ¿Dices tú? Ay, a los tacos. ¿Se antoja un taco, no? ¿Se antoja? Sí, esto es una taquita. Pues vamos a darnos la gran vuelta. Me encanta. Hermana, yo no vengo a cara lavada. Tú tampoco. Yo sí vengo a cara lavada. A ver, hazte así en las cejas. Mierda. Queremos ver que te talles las cejas. Aquí dije a mi mamá una vez porque mi mamá odia que no tenga cejas. Bueno, odia que me depile las cejas o lo que sea. Y un día me dice, tan guapo que te veías con tus cejas de antes. Y yo ese día no traía cejas y estaba bien borracha. Y le digo, pues ¿cómo lo prefieres? Así o así, que lo hago así y yo sin cejas. En Voldemort dice, Voldemort. Era un pibio, yo digo. Ay, hermano, es que sí está muy fuerte. ¿Qué valor? La gente cree que mis cejas son pintadas. Pero no, no son pintadas. No están tan bonitas, sí. Ay, no soportas. No soporto que tengas cejas, verdaderamente. Pues estamos llegando a los grandes tacos. Es aquí a la vuelta. Vengan aquí al sato a ver el show. Dicen que está mono. Pues ve. Yo no lo he visto. Ay, hola. Pero dice. Pues. ¿Qué? Ya sé. Se vienen enamorando a ti, hermana. Venían enamorando a la Georgie. Ay, te asustó un sugerente. El gran paquete dice. Me encantó. A ver. Yo quiero un gran combo, hermana. Cinco tacos más un refresco, cincuenta pesos. Me encantó. Pero ahorita nos sentamos en la calle, es lo de menos. A ver. Armamos nuestro picnic. Un picniccito. El sato calo. Te asustó. Pues necesitamos, vamos a comer tacos de canasta. Para la gente que no sabe qué es un taco de canasta, es un taco que ponen en canasta. Es un taco que nace de una canasta, es un taco que nace de una canasta. La canasta es su mamá. Ajá. Y es muy lindo. Lo parió. Y miren, hay de chicharrón, adobo, chicharrón en salsa verde, fricol, refritos, papa. Los favoritos míos son los de papa, los tuyos. Yo creo que chicharrón. Ay, que todos saben muy buenos. Y a esos, están bien baratos. Ay, ya me llegamos. Hermana, la gran sugar mami. ¿La lleva a pagar? Claro que sí. Qué fuerte. Qué fuerte todo. Aquí, el drag sí deja. El drag sí deja. Yo quiero surtidos, hermana. Está embaucar, hombre. Sacarle los tacos, dice, de canasta. Una chava, hermana. ¿Y se puede comer aquí, maravillante? Ay, pues sí. Ay, hola. Yo quiero los míos surtidos. De todos, uno de todos. Uno de cada uno, bueno, de los que le pueda. ¿El adobo qué es? ¿El adobo qué es? Ahí está la canasta. Esa es la gran canasta. Esa es la canasta. Ella está pidiendo. Esa es la canasta. Es como de aluminio. Sí, o sea. Y ya sería todo, ¿verdad? Gracias. Qué fuerte. Ah, nuestro refresco. Ahí es la salsa. La mía coca light, por favor. La mía coca regular, bueno, normal. Es la light porque te pierdo mi figura. La mía normal. ¿A dónde nos paramos, dice? ¿Hasta el final? Pues sí. Ah, acá está la gran barra. Fíjate. ¿Cómo fíjate? Fíjate. Aquí está la gran barra. El gran comedor que le llaman. Claro. Me encanta. Parece el perrito de los tacos. Pues mira, a falta de hombre, tacos, hermana. Los tacos siempre compensarán todo. Aquí lo pueden poner de triunfiel. Me sentí como en la película de chicas pesadas cuando llegan al comedor. Qué fuerte. ¿Con qué mesa te sentarías? En la de Guajardo, en la de Pam Sasha. ¿En cuál? En la de Pam, yo creo. Qué fuerte. Tu mejor amiga. Vemos, vemos. Lo bueno que es la actuación. Todo se vale. Todo se vale. En esa película vas a ser su mejor amiga. Que ella te va a peinar, dice. Ay, no, yo no quiero ver. Sabes que falta gel antibacterial. Ah, ya vi el fregadero. Bueno, pues ya vamos a comer. Ella muy mona. Miren, ella se los está preparando. Hermana, la más chilanga. ¿Tienes el reto de la más chilanga? Sí, yo estoy la más chilanga. Vas a hacer un taco de canasta. Spoiler. Spoiler abierto. En esa foto. ¿Cómo está, nena? Está como tú eres. Bien rico. Mi aclu está tan rico. No, pero ¿qué tal lo hacía? Pero cada vez se movía. Ay, hermanas. ¿Y tú qué tanto le sabes? Nada más. ¿Qué tanto le sabes a mi ex, mierda? ¿Quieres otro flicto como con MP3? Ya hice las partes, ya. Me encantó. Oye, eres amiga de todas. Gracias, amiga. Bueno, no. Ya sé. Nada más tenemos una enemiga en común y por eso somos amigas, dices tú. Ajá. Entonces, las más chilangas. ¿Qué le valió verga? El gargajo y salió ahí volando. Ay, sí, qué fuerte el ganayo. Pero no pedimos, no compramos los tacos convenciones, hermanas. Así se pagaron. Están bien buenas. Me comí el de adobo. El de frijoles está muy bueno. Así deberían de cocinar todos aquí, güey. Rico y con amor y todo. Qué fuerte. ¿Cómo tú, Exit? ¿Cómo tú, Exit? El tuyo. Adobo, barbón. Ay, no tengo internet aquí. Blanco. Ahí está. El tuché. El terno armado. ¿Cuál es? No sé, pues no salen las fotos. No, no sé primero. Que yo ya grabé con la Jen. ¿Qué tal? ¿Va en pedón? ¿Sí? Sí. Sí. Creí que la Jen no iba a jalar al desmadre con la gente. Y me tapó la boca. Sí, es desmadrosa. De hecho, dice que te quiere mucho. Ay, qué. Ay, cama. No, pero sí dice que no le caes mal. A mí tampoco me cae mal. Es que la gente hizo rivalidad, ¿no? Es que ella... No, es que ella empezó la rivalidad. O sea, como que las dos vimos que a la gente le gustaba. Ajá. Y ella se agarra primero de eso. Entonces, pues yo saqué garra. Porque yo ni había hablado de ella. Sí, no. O sea, a ti ni te encanta el pleito. No, hombre. Tú no eres busca pleito. Yo no te busco pleito. No. Si te pelean conmigo, yo me peleo de regreso. ¿Podrías contar con los dedos cuántas peleas tienes con gente? Bueno, yo te puedo decir algunas. Yo te puedo decir de un juez de la madraga. Una draga que fue amiga de Paco del Mazo. Dos. Dos. Yenta. Tres. Sofía Jiménez. Cuatro. Este. No, yo me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre de la que cantó. Pero ella ya no. Ya piensas que cantaba bien feo. Ella ya ni hace drag. Dice que por fin. Yo hice que dejara de hacer drag. Mierda. Cinco. ¿Qué más me falta? ¿Y ya? Hasta ahorita me acordé de mal y de mal. ¿Y tú con cuántas? A ver, échame. Échame, cuéntame. Fantasia. Paco del Mazo. Ya somos amigas. Ay, bebé tres. Ya somos amigas. ¿Quién más? No me acuerdo, güey. Pero si ya hay más. La ch***. Con Renata también, ¿no? Nunca te peleaste. No. ¿Con los de los vloggers tampoco? No. Miki no me habla tan bien. Pero no es porque siento que le caiga mal, sino porque nunca hemos convivido para algo. Entonces, pero con David me llevo chido y con Luis también me llevo chido. Entonces, no hay mucho como... Así, pues todo cool, hermana. No llevo tantas peleas como yo pensaba. Vemos. Pero son muy intensas. Ok, claro. Ajá. Tú le inviertes. Le inviertes a tus platas. Ajá. ¿Verdad? Soy la mujer escándalo. Es la mujer escándalo. ¿En la madrugada te vas a pelear con alguien? No le hemos grabado. ¿Tú qué crees? Creo que sí. Pido que eres bien mierda. Que muchos te van a odiar. Siento que te vas a pelear varias veces. Siento yo. Y siento que voy a estar ya para aplaudirte. Y decirte eso, mi chiquita. No te dejes. Pero es que yo soy muy directa. Ajá. Yo soy así. Oye, que la gente había dicho que nos habíamos peleado tú y yo. Yo nunca, tú y yo nunca nos peleamos. Yo nunca hablé mal de ti. Yo tampoco. Cuando hablaste mal de mí con Paco. Pero ¿qué dije más de ti? Ni me acuerdo. Como que no había estudiado o algo así. No me acuerdo. Pero porque él me dijo que lo dije. Claro. Amarrándonos. Pero ya ves que yo te inscribí. Y te dije. Yo no tengo ningún pedo contigo, hermana. O sea. Con la otra sí no me llevaba, evidentemente. Pero dije. Pues entiendo cómo es este drama de. Así. Pero todo bien. No me sentí, ¿sabes? Es como que. De hecho, te di follow. Ajá. Qué bueno. Porque te gustó mi contenido. Dije. Es bien despierto esa moja. Bien alegre. Es que estoy alérgica a la contaminación. Y al cigarro. Y creo que las drogas. Recuento de qué llevas en tus tacos. Cuéntanos. Ok. Ya me comí uno de frijoles que está de más. El de chicharrón en adobo que está de más. Pero creo que ya no me los voy a comer completos porque están enormes. Están enormes. Yo también ya me llené. Estoy así ya. Estoy medio desfocado. Entonces quiero probar el de papa. Y este. Y este. Este. El de chicharrón o el de adobo está. Está delicioso. Sí, está de gusto. Ay, seguro nos van a criticar porque yo estoy comiendo horrible, hermana. Los tacos que dijeron así se comen. O sea, no hay forma de que digan. Ay, voy a sacar mis tenedores. Sí, no. Ay, sí, no. Es de buena ocasión saber comer bien en todos los lugares. Ven, así están comiendo todos. Lo estamos comiendo como los demás. Pues que estás. Si somos, tú no sabemos adaptar. Exacto. No es porque no sepa agarrar el tenedor. No. No. Porque no tienes por qué agarrar un tenedor aquí. Ay, sí, no mames. No te puedes comer un taco con. Ay, no. Un taco de canasta con un tenedor. No seas payasa. Entonces, ¿qué calificación le das a los tacos, hermana? 10 de 10. ¿Verdad que sí? Como 9.6. 9. ¿Les falta un chichito? Ya sé. Si pusieran unas banquitas así, corridas. Si pusieran las banquitas así a mi lado, dice. Ay, sí, para asombrarme. A comer, dice. Así agachadito. En el lugar donde pertenece. Es cierto chiste, chiste. ¿A quién te gustaría ver en todas las más? Cuéntame. Pues, yo no voy a poder estar porque yo voy a ganar. Entonces, yo no puedo estar en todas las más. ¿Qué segura? Son las que no ganaron me van a estar en todas las más. Pero si llegar a estar en todas las más, yo creo que con Margaret. No gano tampoco. No, con Zoro. Con Amelia. Y con Winter. Puras amigas tuyas. Pues, ¿qué te importa? Me gustaste con quien querías. Mejor haz una reunión, perra. Mejor grabo un video para tu canal. No, porque así llegar a la competencia cambia. ¿Qué extrañas de Monterrey, güey? La carne asada, dice. El pollo asado. El pollo matón. Nunca probé el pollo matón. Ay, aunque te hubieran llevado el pollo matón. Hermanas, pues así termina nuestro día. Bueno, no termina el día, pero el video sí. Y pues ya, esperemos que se hayan divertido. Espero que vayan al canal de Georgiana. A seguirme. A seguirla y todo. Ya voy a llegar a los 100 mil. Ya con este video llega a los 100 mil. Ay, sí, por favor. Video de felicitaciones. Me encantó, me encanté. Quiero hacer una fiesta para que vaya. Ay, sí voy. ¿Me vas a pagar? No. Entonces no, güey, dice. No te festeo. Con nombres, güey. Ay, sí se antoja. Ay, pues ya hay que... Ay, no. Cinco, seis. Falta más. Sí. ¿Para qué le pican y no hay nadie? Ajá, entonces... Te invitas. Me invitas. ¿Dónde te pueden encontrar? En todos lados. Soy Georgieboy. Menos en TikTok y en Twitter. So, it's Georgieboy1. Bueno, pues ya llegamos. ¿No? Ah, sí. Ay, sí, creo que sí. Ah, sí, ya. Llegamos. Pues vayan. Se logró. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso. Denle like y comenten. Y pues ya nos vemos. Diganos qué quieren ver, hermano. Sí, sí. ¿Nos quieren ver juntos o quieren que nos peleemos? Ay, sí. ¿De qué se les antoja? ¿De qué se les antoja? ¿De qué se les antoja? ¿De la greña? Ajá. Sí, sí se antoja. Pues ya vámonos, hermana. Cuídense. Un beso, un abrazo. Bye. Bye, Serbantinas. ¿O cómo se llaman tus fans? No tienen nombre, hermana, ya. Damiana. Damiana.